Bienvenidos a un nuevo episodio de Azopao, el podcast. Volvemos, estamos, regresamos y hoy tocamos un tema muy interesante. Primero voy a empezar dándole la bienvenida una vez más a mi derecha, a Charito, y a mi izquierda, el más aclamado, el mejor, la estrella de este podcast, Ángel. Tú si la payola, Dios mío. Saludos, mi gente. Saludos a tu público. Hola, hola, hola. Aquí, Rosarito, alias Charito. Charo. Ok, Charo. Ok. Bueno, el día de hoy traemos un tema muy interesante. Mentira, no es interesante en nada. Pero aquí vamos a hablar, vamos a debatir, vamos a entrarle con todo este tema, porque tenemos que volver a las raíces, a la gastronomía. Y aquí vamos a hablar de la dieta del dominicano. ¿Y qué más que poder hablar de ellas que con un experto en la materia? Vamos a arrancar con... Yo no soy ningún, ningún experto. Claro. Yo lo que sí te puedo decir es que yo les vine a dar tema con la cosa que normalmente el dominicano me quiere decir que no comen, pero se lo comen en todos lados. Pero quieren decir que no se lo comen. Vamos a empezar con el desayuno. Tú y yo estábamos hablando hace unos minutos sobre cómo tú vienes y tú encasillas un plato de desayuno que normalmente todo el mundo se come, tú lo quieren casi ya en ese grupito de personas específicos. Para que más o menos me entiendan, el dominicano aquí desayuna espagueti con yuca. Mayormente los haitianos. Ahí vamos. No, eso es mentira. Si usted va al barrio de donde yo vengo, usted va a encontrar que en la esquina venden espagueti, yuca, frito, salami, longaniza, queso frito y huevo frito. Y los espaguetis tanques solamente tienen salsa, aceite y los espaguetis. Me dio una cubeta así de tuerza y todo el mundo se está comiendo eso. Pero yo lo he visto, yo lo he visto. Entonces no me diga que solamente son los dominicanos. Yo no sé, pero las construcciones que yo he pasado, mayormente yo veo a los haitianos pegados de su plato. Y de un plato de arroz con arenque. Y eso no se lo meten los dominicanos también. Claro que sí. Nada más en construcción entonces. Pero ¿por qué el odio solamente tú decís en ese público en el Pacífico? Porque mayormente son en construcciones que ellos se comen, parece que aguantan tanto. Pero yo lo aguanto también. Y yo voy a comprar un plato de frito con salamón. No, todo el mundo se jata eso por la mañana. Claro que tú desayunas en la mañana. Yo, con fle. Mira, Cris, vainita de rico. Tú estás adoptando cultura. ¿Cómo fue que tú dijiste con fle? Con fle. Eso es adoptar cultura. Bueno, pero nunca me he acostumbrado a dejarme un plato de plato. Un plátano con huevo, con cebolla. Un mangustito, con cebollito encurtida. Un huevo, los tres golpes. Huevo, salami, queso. Comencé incluso a desayunar. Pero es el desayuno. Importante el desayuno. Pero es el desayuno que se con un americano. Entonces, ¿por qué tú me quieres acabar si yo me con un plato de plato? Bueno, también. Tú tienes toda la razón. Pero en construcciones, sigo diciendo, en construcciones y mayormente los haitianos. Muchacha. Aquí se come mucho empanada. No lo vamos a negar. Eso aparece en todos los lados. El que no consigue empanada es porque vive en Bellavita. Vive en la Nacaona. Vive en Arroyo. No hay una esquina donde hay un tiquero. El día se compra casi todos los días una empanada de huevos. Pero es que a mí no me gusta. Nosotros no vivimos en Bellavita. Vivimos casi en Bellavita. Eso lo vemos con la gente que vive en Dicarrión o en Critorín. En Critorín tú consigues el empanado, pero en el ruido tú no la consigues. La puya que vive en, va a seguir. Va a seguir. Ah, como hay gente que vive en el semillero y dice que es en Bellavita. Semillero es detrás del delón. Pero la empanada de huevos. Te quiero a tocar ese tema. Me encantan las mejores. Con el huevo frito. Huevo frito. En el mano. Nunca el vidrio. Nunca el vidrio. Para nada. Nunca el vidrio. A mí no me gusta de ninguna manera. Pero ¿por qué no? Porque no, me da tiriquito ese huevo ahí adentro. Ok, vamos a hablar de entonces la cosa que te dan tiriquito. Porque te quiero coger, atacarte con esa parte. ¿Qué otra cosa que come el dominicano te dan tiriquito? Es que yo no sé, porque mira, a mí me gusta el mondón. Ok. Me gusta la tripita. La patica. Tripita, patica, patimongo. Bofe, entresijo. Bofe, tú vas a ver. Ok. Como yo no tengo que ver. Enchufe también come. Me gusta tu sal. Tú sabes que yo tengo un amigo que dice que lo único que no se come del cerdo es el culito. Tú solamente lees mucho el culito. Ajá, el culito. El rabo, las orejitas, los chiquitos. ¿Cómo que no? Tienen que darle un premio a ese. Pero mi hermano, tú me lo como también. ¿Tú no comes fritura? Mira, yo como fritura. Ok. Entonces yo como carnita de cerdo salada. Yo como un cuerito más o menos. Mentira. Y... Los cueritos, él dice que no, que él no come cuero. Yo tengo que sacar los cueros a la carne. Ah, espérate. Sí, pero... Yo lo voy a agarrar ahora. ¿Pero tú come la organiza? ¿Un cuerito tocadito? No. ¿Poco por la organiza? ¿Tú sabes de qué tal? Muy poco. Ah, me... Ah, tú viste cómo fue ya que ahí. Te quedaste pensando, ¿verdad? ¿De qué está? Es que no quiero poner un huevo. ¿De qué está? Ah, no, es que no quiero poner un huevo porque tú sabes muy bien qué es lo que tiene eso ahí adentro, ¿verdad? No, yo no sé. ¿Morcilla? Le he probado. Ok, tú sabes que la morcilla es sangre, ¿verdad? Sí. Y tú sabes que tú pones el cerdo brindado de las dos patas arriba así, los degollas y dejas que todas las enganquen en una cubeta, las sazonan y después las meten en una cubeta en un caldero. Yo realmente no sabía... Freddy, hey, pero te lo come. Sí. Yo como vos. Ok, pata de vaca. Un cosillo de pata de vaca. A nadie. A nadie le como que no. A nadie. Nadie. Como que no. Si me invita a comer para tu casa, no me brindes. Pero, ¿qué es lo que te lo voy a dejar? ¿De verdad? No, no, se lo come. Y el cuervo... Mañosísimo. Sí, sí, sí. Muy mañosísimo. Pero, ¿por qué que ustedes como dominicanos son mañosos con la comida cuando aquí se come tanta cosa variada, pero quieren adoptar la cultura? Con fle, panqueicito, que el huevo... Yo no sé si ustedes supieron, que hubo una tendencia en el 2021, cuando el tema de la pandemia, que todo el mundo estaba haciendo avocado toast. Claro. Eso es pan con aguacate. A mí no me vengan con que eso no es un pan con aguacate, una aguacatada, tú le picas aguacate, cebollita, vinagre, aceite de oliva y un chín de sal. Pero lo quieren poner con huevecito pochado. Claro. Y después vienen y dicen, no me vengan con esa mierda. Es para vendértelo a 300. Ah. Eso es como la sopa. ¿Cómo que le dicen al azopado? Yo no sé cómo le dicen. A mí no me gusta el azopado. Rizón. 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 Un azopado. Un azopado. Rizón. ¿Eso te lleva queso? Yo no me gusta el azopado. Eso es lo único y yo no te como. Tienen que hacerle honor al podcast. Y compren un poquito de azopado. Y me van a traer uno de camarones hechos con toda la vaina y yo dije que no. Pues chochi que le ofreció. Pero espérate. Yo no te puedo dudar que puede ser que yo me coma un chín de azopado y yo diga, ah, mira, estaba bueno. Pero no es mi plato de preferencia ni un plato que yo te pueda decir. En mi casa se cocina azopado porque eso me gusta. En mi casa se inventa mucho cocinando porque nosotros hicimos un sangocho de guandule en estos días que quedó fantástico. Magnífico. Y la gente se queda pensando, ¿qué sangocho? Claro. ¿Qué pasa si no lo hacen de habichuela? Yo me lo imagino, ¿verdad? Entonces, ahora, Juan, te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué cuando es con grano como la habichuela, guandule, tú le dices moro? Pero cuando tú le pones maíz, que son granos, tú no le dices moro de maíz. Arroz con maíz. ¿Tú no le dices moro de maíz? No, yo no le digo moro de maíz. Arroz con maíz. Pero tú no sabes si en otro país se le dice moro de maíz. Es posible, es posible, hay que investigar. Puede ser. Pero, ¿qué cosa de nosotros, los dominicanos, que nosotros comemos en otro país y tal vez no se coman? ¿Por qué ustedes solamente piensan? Por ejemplo, porque eso yo no me lo como. Pero se lo come el dominicano. Ustedes no se lo coman, es diferencia. Molondrones. Me encanta. ¿Verdad que sí? Que es lo que me está haciendo. Que es baboso. Atención, dominicano. Si usted come molondrones, atención aquí, míreme de cerca. Eso es muy baboso. Pero es que tú te comas, tú te comas, tú te comas. Tú te metes cosa más, exacto, tú te metes otra cosa, babosa en la boca. Va a seguir, va, no me cagueé. La vergenera de babosa, ¿no? No. Pero con los no se puede cocinar sin el que de baboso. Tú no sabes poner el molondrón, después tú lo picas, lo metes en agua con un chín de limón y lo dejas ahí un rato. Yo he tenido buena suerte con el molondrón. Esa es buenísima, a mí me encanta. Guisado, frito. La gente aquí no come molondrón frito, pero el molondrón frito es buenísimo. Nunca lo he probado. ¿A dónde te lo he probado? ¿Lo has hecho tú? Yo lo he hecho aquí. Tú solamente tienes que comprar el pan. Es decir, tú le haces también una harina, o le puedes hacer un batter, que es lo mismo que se le hacen a los pescados, a los mariscos, a los calamares, que hace que tú lo metes a freír. Y tú lo metes a freír y lo cocinas igualito. Bueno. Es decir, es la misma técnica, ahí no hay fallo. ¿Tú comes torrejita de berenjena? Bien, por tratar de convencerme, pero no, no, molondrón. ¿Tú comes torrejita de berenjena? No. ¿Cómo que no? ¿Tú me acabas de decir que comes berenjena quizás? La he probado en pastelón, pero no la como de ninguna otra forma. Pero la berenjena a la parmesana, perdón, a la parmesana, porque no le dicen ni que parmesana. O con huevo. Pero te la pasan frita, y después te la corta la alma como si fuera un pastelón. Es que si sentí eso baboso. No, 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 no. Pero que tú no lo vas a sentir baboso, Joel. Yo no entiendo cuál es el predicamento de tú decir que, es que este plato, los dominicanos se lo comen, pero yo no sería nada. Es que esos son traumas que vienen desde la niñez. ¿Por qué? Son cosas que hay que entender. ¿Con qué te traumaron a ti? Claro. Esos platos nunca me gustaron. A mí nunca me traumaron con otra cosa que nos ensalada. Te tienes que comer el brócoli, te tienes que comer la lechuga. Porque en mi tiempo, y discúlpeme si me están viendo gente de que de, ya en sí, de 18 años. Claro. No entres en ese lío. En los tiempos. Date quieto. A mí me agarraban y me decían, que yo no me paraba de la mesa hasta que yo no me moría. A mí también. Pero las ensaladas eran cosas regulares. Lo que se conseguía aquí, brócoli, lechuga, tomate, zanahoria. Es decir, no eran de qué cosita diferente. Pero ahora, ¿cuántas cosas tú no encontrías en un supermercado diferente? ¿Cuándo tú vas a pensar de que tú conseguís nabo en un supermercado, de que tú consigues cocinar nabo? Y la gente dice, es que ha ido cambiando la cultura. Pero es muy adaptando a muchas cosas buenas y ahora, tú entiendes, la globalización ha ayudado a que nosotros podamos adquirir muchísimas cosas que en otro tiempo nuestros padres también nos cocinaban. Mi mamá le encantaba hacer un espagueti con pata de tomate victorina y aceituna. Y el espagueti tenía que llevar aceituna. Obligatoriamente. 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 Pero ya. ¿Cómo se sentirán los italianos con todas las modificaciones que le hemos hecho a esos platos tradicionales? Yo te puedo hablar de un amigo mío que es italiano, que cuando tú le rompes la pasta, porque yo no sé por qué nosotros rompemos el espagueti, va a servir. Yo creo que para el tema de que lo agarremos más fácil. No, yo no la rompo. O para que haga como fit en la olla. No sé, loco, pero que eso no se... Yo creo que hay gente que lo hace para eso. Yo lo hago para eso. ¿Quién quiere matar a una gente, loco? Porque tiene que estar entero que entre. ¿Entero? Enterito. ¿Entero qué? Saborosa frase. ¿Los espagueti? Las hochicetas. ¿Los espaguetis? Claro que sí. Claro, porque estamos hablando de los espaguetis. Claro. Aquí en la olla. En la... 100% no me cambié el tema. Y tú ya comiste sopao.